Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro curso hoy. Bien, habíamos quedado y planificado que hoy día vamos a hacer un repaso general sobre los temas que hemos desarrollado hasta este momento. Entonces, vamos a empezar. Todavía no estoy en sus compañeros, pero bueno, ya este tenemos, requerimos bastante tiempo, porque como es un repaso, son resumir seis clases en una sola clase es bastante difícil, aparte de que las preguntas que ustedes tuvieran a bien hacer. Entonces, vamos a iniciar. Antes que todo, vamos a hacer algunas puntualizaciones con respecto al tema. He visto que se confunde bastante lo que es datos o los conceptos de datos, información, conocimiento y sabiduría, y que son concernientes a lo que es este curso. Nosotros hemos conceptualizado lo que es investigación como la obtención de información para obtener conocimiento. Entonces, a veces se utiliza en forma incorrecta lo que es información y lo que es conocimiento o lo que son datos. Entonces, vamos a aclarar un poco eso y estoy atento también a las preguntas que ustedes tuvieran que hacer en cualquier momento. Entonces, ven ustedes el diagrama en la pantalla. Entonces, ahí vemos una pirámide en la cual en la base están los datos y en la cúspide está la sabiduría. Entonces, la diferencia entre lo que es estos elementos, cuatro elementos o cuatro conceptos, son en cuanto al valor que tienen. Lo que tiene mayor valor es la sabiduría y la que tiene menor valor son los datos. Y este valor, ¿quién los da? Los da justamente el investigador, nosotros, los que investigan y generamos valor. Generamos valor porque convertimos los datos en conocimiento y en sabiduría. Aunque generalmente llegamos nosotros al conocimiento, la sabiduría ya es cuestión de experiencia. Entonces, vamos a nosotros a ver algunos conceptos de justamente de lo que estaba mencionando. Vamos a decir, por ejemplo, que los datos, los datos que ustedes vemos, los datos en realidad no dicen nada. No dicen nada porque no dicen, prácticamente no tienen una conclusión, no tienen una relación, simplemente son datos. Yo puedo tener, por ejemplo, la tabla periódica. Si digo la tabla periódica, son datos, no es conocimiento, no es información. Algunos quieran decir que es información, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, acá tengo la tabla periódica. Ustedes todos conocen la tabla periódica, no es un periódico, sino donde están enunciados todos los elementos ordenados, no. Entonces, ahí en la tabla periódica son datos, no. ¿Por qué son datos? Porque simplemente es una enumeración de las sustancias químicas con algunos datos que están ahí, no. Rayo, radio iónico, estado de oxidación, valencia, electrones de último nivel, ¿no? Entonces son datos. No nos lleva a ninguna conclusión, ¿no? Cuando yo quiero convertir estos datos en información, ¿no? Quiero convertir estos datos en información. O sea, los datos se convierten en información cuando entiendo, ¿no? Si entiendo los datos, se convierten en información, ¿no? Por ejemplo, yo les presento una tabla periódica a un señor, digamos, a un abogado, ¿no? El abogado no lo sabe interpretar, ¿no? No puede convertir esa tabla periódica en información porque no tiene la capacidad, ¿no? No puede hacer, entonces, la única persona que convierte estos datos en información es una persona que tiene los conocimientos previos. Digamos, un químico, ¿no? Este químico sí entiende esos datos y puede utilizar esos datos como información, ¿no? Entonces, ¿quién le da el valor a la información? ¿No? Generalmente el receptor, ¿no? El receptor. ¿No? El receptor. Alguien puede mencionar, por ejemplo, no sé si ustedes, este, se han, han subido a un carro, ¿no? Y los, este, hay personas ahí que le dicen, oye, este, ¿cómo va el tránsito, no? Y ellos le dicen, por ejemplo, unos códigos, ¿no? Este, 14-1, 14-2 o algo así, ¿no? Entonces, esos códigos realmente son datos, ¿no? No entendemos para qué sirven, ¿no? Pero el chofer del micro que lo escucha, lo interpreta, lo entiende, ¿no? Y lo convierte en información, dice, ¿no? Ah, él tiene esa información. Entonces, ha convertido esos datos en información mediante el entendimiento, ¿no? Entonces, para entender necesito cierta capacidad, ¿no? O cierta, cierta especialización en ese área, ¿no? Porque para otras personas los datos no significan nada, ¿no? No significan nada. Entonces, esos datos no pueden ser información, entonces, ¿no? Entonces, ahora les pregunto a ustedes, jóvenes que están ahí, ¿no? Y los felicito por estar acá, ¿no? Son pocos, pero son los mejores. Entonces, les diría, jóvenes, ¿el Internet tendrá información o tendrá datos? A ver, algunos mencionan eso, ¿no? Es información en la punta de los dedos, dice, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué sería Internet? ¿Internet tiene datos o tiene información? Yo digo datos, profesor. ¿Qué? Datos. Muy bien, señorita Araceli. Muy bien. Tiene datos, ¿no? Pero tiene un montón de datos, ¿no? Porque no es información. Pero información es cuando yo lo leo, lo entiendo, lo interpreto y recién lo convierto en información. ¿No? Claro, así es. Yo tengo, por ejemplo, ahí tengo tesis, tengo todo tipo de información, de datos. Imagínate que es terrible, ¿no? Bastante, es inundable. Pero, mientras no lo lea, mientras no lo contextualice, no lo interprete, siguen siendo datos, ¿no? Datos sin sentido. En cambio, cuando yo lo aprovecho, lo leo, lo resumo, lo... le doy sentido, entonces recién se convierte en información, ¿ya? Entonces, ahí es, vamos a ver. ¿Y quién me da el poder de convertir en información? Justamente el entendimiento, ¿no? Acá se llama contextualizar, ¿no? Darle el ambiente, ¿no? Categorizar, ¿no? O sea, ordenar, calcular, corrigiendo o condensando, ¿no? Entonces, cuando hago todos estos, todos estos, este... Digamos, uno de estos, digamos, sentidos a mis datos, recién estoy convirtiendo a mí datos en información, ¿no? Entonces, ya los tengo a ver, ya saben ustedes lo que es la diferencia entre datos e información. Bueno, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, ¿quién puede convertir datos en información? El receptor, ¿no? Mediante la interpretación, mediante la contextualización, mediante la categorización, mediante el cálculo, ¿no? Mediante la corrección o mediante el condensado, ¿no? Eso es lo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando hacen, digamos, un... O sea, un resumen de una teoría, ¿no? Primero tienen que entenderlo y luego recién hacen un resumen, ¿no? Entonces, ya esa es información. Ok, el otro punto es lo que es conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿No? El conocimiento ya es, digamos, es un proceso. Proceso, ¿no? El conocimiento ya es un proceso. Entonces, el conocimiento se deriva de la información, ¿no? Entonces, yo tengo información, entonces, ¿esa información puedo convertirla en conocimiento? Sí. Por ejemplo, ¿no? Tengo tabla periódica, ¿no? Tengo tabla periódica, tengo datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que, digamos, el peso molecular del calcio, creo que es 40, ¿no? Si no me equivoco, en la tabla periódica. Ya. Entonces, tengo esta información, calcio igual a 40, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Pero yo lo convierto en información, ¿no? Ah, eso, ese 40 significa que es un peso atómico, ¿no? Es, digamos, una masa molecular. Ya. Entonces, tengo 40. Entonces, en el proceso, por ejemplo, yo tengo un proceso así, ¿no? Tengo, digamos, este, digamos, tengo, a ver, tengo carbonato de calcio, más, este, ácido clorhídrico, ¿no? ¿Qué me va a dar? Clorhídrico de calcio, ¿no? Clorhídrico de calcio, ¿no? Clorhídrico de calcio, para obtener, digamos, este, obtener, eh, 100 gramos de clorhídrico de calcio. ¿No? Entonces, para resolver este proceso, yo requiero información, ¿no? Una información ya seleccionada. Entonces, para ese, eh, para obtener esa información, requiero datos. ¿No? Entonces, el sentido va así, ¿no? Calcio igual a 40, interpreto, que es el peso molecular, ¿no? Y lo utilizo para el proceso. ¿No? Entonces, ese es, eh, lo que es el conocimiento. El conocimiento, ¿qué vendría a ser? Viene a ser una información procesada. Viene a ser una, una información procesada, o viene a ser una aplicación de la información en la resolución de un, de un proceso, eh, cualquiera. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es dato, información y conocimiento. La sabiduría ya viene de la experiencia, ¿no? Eso debe de ser la experiencia. Es la acumulación de conocimiento, ¿no? Hay personas que son expertas, ¿no? No necesitan hacer mediciones para predecir algo. Bueno, entonces ya son sabios, pues, ¿no? Y allá, este, eh, tienen tanta cantidad de conocimiento que ya prácticamente, eh, tienen una, un cálculo mental sobre los procesos, ¿no? Entonces, son, esas, eh, la sabiduría es el fruto de la experiencia, ¿ya? Es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia, ¿no? ¿No? Pues, ok. Entonces, eh, queda, este, aclarado este asunto. No sé si tuvieran alguna pregunta que hacer. Con gusto lo, lo solvamos para, ya, para pasar al primer tema de lo que es, el, este repaso, ¿no? Están preparándose para el primer parcial. ¿No? Entonces, este, no hay pregunta, ¿no? Está muy bien. Entonces, creo que son conceptos que sean, este, que, que espero que hayan entendido y cualquier pregunta me lo pueden hacer. Ok. Entonces, vamos a lo que, el primer punto, ¿no? Que es, que, que vos haces investigación. ¿No? Entonces, justamente ese primer tema que me acuerdo cuando empezamos la clase, la, este curso, ¿no? Y me decían, ¿qué es investigación? Y nosotros dijimos, eh, para nosotros investigación va a ser un conjunto de procesos, ¿no? Sistemáticos, críticos y empíricos. Y, y, y luego puntualizamos cada, cada, cada palabra de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un conjunto de procesos, no? Entonces, digamos, tengo acá, eh, esto va a ser mi conjunto, esto va a ser mi investigación, ¿no? ¿No? Y acá tengo pequeños procesos, ¿no? Entonces, es un conjunto de procesos, ¿no? Proceso uno, proceso dos, proceso tres, y proceso cuatro, ¿no? Entonces, la investigación es un conjunto de procesos, ¿no? Sistemáticos, ¿por qué significa sistemáticos? Que sea, es ordenado, ordenado y secuencial, ¿no? ¿Qué significa que sea ordenado? Que tengo que seguir una, un orden, ¿no? Un orden secuencial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es sistemático. Que si empiezo el proceso uno, tengo que ir al proceso dos, luego el proceso dos, va al proceso tres, y luego el tres al cuatro, de esa forma, ¿no? Tengo que seguir una serie de secuencias sistematizados, ¿no? Entonces, no puedo pasarme del uno al tres, o no puedo regresar del cuatro al uno. Tengo que seguir una secuencia así, de este tipo, ¿no? Entonces, nuestra investigación generalmente empieza con la idea, como hemos manifestado en el curso. Críticos. ¿Qué significa que sea críticos? Significa que sea mejorable. ¿No? Mejorable, ¿no? Nuestro proceso puede ser mejorable. Hay que aceptar en este aspecto las sugerencias, ¿no? Para poder mejorar nuestro proceso o nuestra investigación. Y empírico. ¿Qué significa que sea empírico? Significa que se trabaja con datos, ¿no? Con datos experimentales. ¿No? Datos experimentales. Entonces, ya tenemos ahí el concepto de lo que es investigación, ¿no? Entonces, ese es el concepto que manejamos nosotros. Tienen que ustedes, este... Digamos, tener ese concepto bien claro. Para poder continuar con nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Recuerden que ustedes tenían que hacer las preguntas hoy. Entonces, si no hay preguntas, pienso que podemos pasar al otro tema. Entonces, es la investigación, ¿no? Entonces, yo puedo hacer investigaciones siguiendo ese concepto, ¿no? Tiene que ser sistemático, tiene que ser crítico, tiene que ser empírico, ¿no? Entonces, si es empírico, datos experimentales tienen que ser sobre la realidad, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? No puedo hacer investigaciones sobre sentimientos, sobre, digamos, sobre opiniones abstractas, ¿no? O sobre algo que no existe. Algo abstracto, ¿no? Siempre tengo que hacer experimentos sobre algo que existe. No existe la mesa, existe los elementos químicos, existe la temperatura, ¿no? Todos son variables que voy a manejar que son reales, ¿ya? Entonces, nosotros como químicos industriales, no se olviden, somos químicos industriales, nuestras investigaciones tienen que ser sobre la realidad. Investigaciones sobre la realidad, ¿ya? Muy importantes. Ok, entonces, una vez que yo ya voy a empezar a hacer una investigación, me digo, bueno, pero profesor, usted dijo que son conjuntos de procesos. ¿Cuáles son esos procesos que usted me dice, no? Ah, vamos a ver, cada uno es un proceso y vamos a ver cuáles son. Pero vamos a hacer una previa antes, ¿no? Acá, digamos, y justamente viene, ¿no? De lo que es datos empíricos, ¿no? El concepto, lo que es este, que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, ¿no? ¿Por qué es empírico? Porque son datos experimentales sobre la realidad, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo como datos experimentales sobre la realidad, estos datos son medibles. Medibles, ¿no? Y representados por una variable. Por una variable. ¿Ya? Entonces, como son medibles y representados por una variable, nuestro enfoque, ¿no? El enfoque que vamos a manejar es el enfoque cuantitativo, ¿no? Porque el cuantitativo nos permite, nos dice que la variable es de tipo real, de tipo medible y que se puede expresar en números, ¿no? Entonces, nuestro enfoque va a ser de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, investigación en química industrial. ¿Cuál es el enfoque? Eso ya no se pregunta, ¿no? Ah, el enfoque es cuantitativo, ¿no? Entonces, no podemos hacer una investigación con enfoque cualitativo en química industrial. Ya, nuestro objetivo es hacer investigaciones de tipo real, ¿no? Y expresadas por una variable. Entonces, por lo tanto, tiene que tener el enfoque cuantitativo. Entonces, ¿qué es el enfoque cuantitativo, no? Aquel que se dirige a recoger información meramente sintetizada en números. Aquel que puede expresar en números. ¿Qué puede expresar en números? Entonces, todas las variables físico-químicas, ¿no? Temperatura, presión, densidad, viscosidad, tensión superficial, tiempo, ¿no? Longitud, masa, fuerza. Entonces, todas esas expresiones puedo, yo, digamos, expresarlas en números. Entonces, ese es un enfoque cuantitativo, ¿no? Y estos pueden ser expresados como variables, ¿no? Variables. Vamos a ver luego el concepto de lo que es una variable, ¿no? Son variables medibles. Vamos a ver también en el, cuando hagamos el diseño de la investigación, vamos a ver justamente eso. Entonces, el enfoque cuantitativo es de esa forma, ¿no? Quiere decir que yo, lo que voy a investigar, tiene que ser, digamos, sincretizados como números, ¿no? Eso es muy importante. Ese es el enfoque cuantitativo, ¿no? Y también hablamos de que se, aquel que se basa en números para investigar, ¿no? Muy importante. Lo que no puede ser expresado en números, entonces, no es investigación de tipo cuantitativo. No, por lo tanto, no corresponde a un químico industrial, ¿no? Un químico industrial tiene que hacer investigaciones de tipo cuantitativo, ¿no? Que sea expresado en números, ¿no? Que sea expresado en números. O de repente, se puede hacer una conversión también de una, de una, de un gusto, por ejemplo, después de expresar en números, ¿no? Pero siempre hay que expresarlo en números. Si no se puede expresar en números, no podemos hacer nada, ¿no? Son muy importantes. Entonces, como hemos dicho, el, la, el enfoque cuantitativo, digamos, entonces ya tengo acá, por ejemplo, un concepto que dice investigación, que es igual, es igual al enfoque cuantitativo. Entonces, como el enfoque cuantitativo es una investigación y es sistemático, ¿no? Entonces, tiene que tener una serie de secuencias, ¿no? Entonces, acá tengo, este va a ser mi proceso 1, mi proceso 2, mi proceso 3. Tiene que ser secuencial, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo una investigación con el enfoque cuantitativo, tengo estas partes que cumplir. Entonces, sale de la idea, ¿no? Una idea que quiero investigar sobre algo, ¿no? Sobre algún problema que tengo, digamos, este, ¿cómo influye la grasa en el pH del yogur? No, es una idea, ¿no? Ah, voy a poder decir, planteo el problema, ¿no? Reviso la literatura, la parte, digamos, este, el marco teórico, ¿no? Hago el alcance, va a ser de tipo, generalmente, correlacional, ¿no? Recojo los datos, ¿no? Aunque estos dos puntos, jóvenes, esto y esto, generalmente, se hacen en el diseño de la investigación, ¿ya? Acá. Nosotros estamos tratándolo así. Luego, seguiría acá, pues, ¿no? Seguiría acá. Entonces, visualización del alcance del estudio, luego hacemos la elaboración de la hipótesis, ¿no? Y luego hacemos el desarrollo de la investigación. Nosotros hemos hecho hasta una, dos, tres, cuatro, cinco pasos, ¿no? Hasta acá. Y el examen, justamente, es hasta acá. La elaboración de hipótesis, definición de variables, ¿no? Lo que es el desarrollo de investigación, lo vamos a hacer ya para el siguiente, lo evaluamos en el siguiente examen, ¿no? Es decir, a partir del PPT número siete, ¿no? Entonces, esta es la secuencia de lo que es una investigación de tipo cuantitativo, ¿no? Idea, planteamiento, marco teórico, alcance, ¿no? Y elaboración de hipótesis, ¿no? Luego viene el diseño de la investigación, luego viene análisis de datos, de repente acá vamos a aplicar la estadística, para que su estadística esté bien. Porque son, como son números, la única forma de evaluarlas es mediante medios estadísticos, ¿no? Y luego hacemos elaboración del reporte de resultados, ¿no? Es el resultado, ¿no? Ok. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, no hay preguntas. ¿Cuántos estamos ahora? Profesor, una consulta. Sí, a ver, joven. ¿Cuándo va a ser el examen? Recién acabo de entrar, por eso disculpe. Ya eso lo hicimos la semana pasada. La semana que viene, joven, entonces el día sería para... El día 9. 9 de junio. Ya a las... Lo haremos, pues, a las 6, 6 y cuarto máximo, ¿no? Para tener tiempo. 45 minutos el examen, joven. Ok. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Aparte de que... Bueno, supongo que todos han enviado el trabajo que se había dejado, ¿no? Creo que era grupal o personal, no me acuerdo. Grupal, profesor. Ah, grupal. Sí, grupal, profesor. Ok, entonces debo tener ahí por lo menos 6 grupos, ¿no? Bueno, tienen hoy día hasta las 8, no, hasta las... Hasta que sea el día siguiente, las 12 de la noche para mandar, ¿ya? O sea, los que no han hecho. Y los que no tienen grupo tienen que hacerla en forma particular. Si no están considerados en los grupos, no van a tener otro. Ok, entonces, estos son los... La secuencia de los procesos en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, decíamos que todo proceso de investigación nace con la idea, ¿no? Que quieren investigar, ¿no? Por ejemplo, acá tienen 3, digamos, proyectos, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere investigar sobre el tratamiento químico y biológico de fluentes mineros cianurados a escala de laboratorio, ¿no? O otro quiere investigar sobre remoción de metales pesados desde fluentes mineros mediante cáscara de fruta, ¿no? Son ejemplos, ¿no? No es el que van a hacer ustedes. Formulación y elaboración de yogur con adición parcial de harina de tarwin, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace la idea, jóvenes? A ver, de investigar. ¿De dónde nace? Realmente nace para nosotros de problemas, ¿no? Problemas. No los problemas personales que tengan ustedes, son problemas de tipo industrial, ¿ya? Problemas de tipo industrial. O de repente de contaminación, puede ser, ¿no? Así sale, ¿no? No tengo problemas industriales o de contaminación. Ah, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿No? Por ejemplo, acá tienen un problema, ¿no? Tienen una mina que vierte sus desechos, sus efluentes, digamos, a un río. ¿No? Y justamente cianuro, el cianuro es venenoso. Está matando toda la vegetación y todos los animales en el río. O sea, hay que resolver este problema, ¿no? Y ahí dice, voy, pero voy a hacer una idea, voy a investigar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la remoción del cianuro? Pero primero a escala de laboratorio, luego lo puedo aplicar a escala real. Entonces, él hace este tipo de investigación, ¿no? Entonces, toda idea nace de qué? De un problema, ¿no? O sea, tengo un problema y doy la idea, ¿no? Y casi. Y estas ideas generalmente son hacer una investigación, pero generalmente ya están, digamos, el problema de este tipo son de tipo con enfoque cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, porque son variables. Entonces, bueno, la otra persona quiere hacer igualito, ¿no? Tiene un problema de contaminación, entonces. Acá, por ejemplo, tiene un problema económico de repente, ¿no? De repente donde vive hay bastante harina de tarwe y no saben cómo utilizarla, ¿no? Y la harina de tarwe tiene bastante proteínas. Entonces, se puede agregar, ¿no? Digamos, al yogur, que es pura leche, harina de tarwe para hacer, digamos, un yogur griego, ¿no? Un yogur más espeso, ¿no? De repente tiene usuarios ahí o gente que les gusta, ¿no? Entonces habría que probar, ¿no? Qué tipo de formulación se hace, ¿no? Y a ver si evaluar también la aceptación dentro de la comunidad donde se va a comercializar, ¿no? Entonces, pero requiere una investigación primero, ¿no? No le voy a agregar, este, digamos, harina de tarwe y pretender, pues, que está bien, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? La cantidad de harina de tarwe, ¿no? Cómo agregarlo, ¿no? Digamos, en polvo seco, digamos, en masa, moliendo con agua, no sé. Entonces habría que ver este tipo de adición, investigar todo eso, ¿no? Para que el gusto sea aceptable y que sea comercializable, ¿no? Esas son ideas que les planteo. Entonces, digamos, ya tengo las ideas, entonces lo primero que hay que hacer ya, hay que hacer el marco teórico, ¿no? Es el marco teórico, ¿no? Hay que sustentar, el marco teórico es una sustentación de qué tan importante es esta idea, ¿no? Si voy a, por qué voy a emplear, digamos, mi tiempo y recursos para hacer la investigación, tengo que sustentarlo. No, entonces, y además que lo que voy a hacer tiene respaldo científico, ¿no? Si efectivamente lo que estoy proponiendo en mi idea tiene, digamos, tiene ciencia, ¿no? No puedo, digamos, proponer, o mi idea de investigación de repente es fantasioso. No tiene que tener respaldo científico. Tengo que sustentar que este investigación es importante y dentro del marco teórico también incluir cómo resolver este problema, ¿no? Entonces, pero el marco teórico tiene partes fundamentales, ¿no? En las cuales ustedes ya pueden ya hacer una, digamos, una división para hacerlo un poco más simple, ¿no? Entonces, el marco teórico es la parte modular. ¿Para qué se hace marco teórico? ¿No? Para rellenar, para que la investigación o el informe sea un poquito más grueso, ¿no? No es así, joven, ¿no? El marco teórico justamente es todo lo que usted ha leído, ¿no? Todos los datos que usted ha leído y lo ha convertido en información. O sea, prácticamente queda en su mente. Entonces, prácticamente es lo que usted tiene que aprender, ¿no? Toda la teoría que usted tiene que aprender o convertir en información para poder, digamos, empezar la investigación. Entonces, las tres partes del marco teórico son, primero, los antecedentes, ¿no? ¿Qué significan los antecedentes? Lo que anteriormente se hizo, ¿no? ¿Qué se hizo antes? ¿Antes qué se hizo, no? O sea, con respecto al tema que usted está haciendo, ¿no? De repente en el proyecto que está acá, digamos, tratamiento químico y biológico de afluentes mineros cianurados a escala de laboratorio. Si hay algún, algún proyecto parecido, ¿no? Entonces, tiene que usted mencionarlo y tiene que resumirlo. No se trata aquí de, digamos, de copiar, ¿no? No copiar, digamos, tengo una tesis de un señor o un paper de un señor, todo lo copio. No, no es así. Tiene que usted leerlo, ¿no? Leerlo, luego hacer un resumen, ¿no? Mencionar, ¿no? Mencionar. Y resumir. ¿No? Entonces, usted dice, bueno, el año 89 se hizo una investigación en la Universidad Agraria sobre el tema que estoy investigando, ¿no? Y cuyo resumen es el siguiente, ¿no? Se hizo el estudio en forma contactiva, se varió las variables tales, tales, tales y se obtuvo tal resultado, ¿no? Eso. Entonces, de repente hay otro trabajo que también se hizo, igualito, ¿no? Hay que mencionar y resumir, mencionar y resumir. Una cosa que usted ya se ubica, ¿no? Se ubica en qué nivel está. Entonces, ahí usted va a justificar de que su trabajo es una consecuencia de trabajos hechos anteriormente, ¿no? Y que no es una repetición, ¿no? Porque si ya este problema ya se hizo, digamos, ya no lo va a hacer usted. Pues, ¿para qué serviría, no? ¿No? Aunque los efluentes mineros generalmente cambian, ¿no? De composición, ¿no? O sea, la contaminación minera cambia de, digamos, de composición, cambia de lugares. Entonces, generalmente, este trabajito, por ejemplo, es bastante adaptable a cualquier situación, ¿no? Porque son bastante variables lo que son las contaminaciones. Entonces, así es. Esos son los antecedentes, ¿no? Entonces, como mínimo, mencionar acá, pues, tres, ¿no? Como máximo, inclusive, ¿no? No mucho. Los más actuales, ¿no? Digamos, usted pone ahí durante los últimos tres años o durante los últimos cinco años, ¿no? Se ha hecho de trabajo y esto y esto, ¿no? Entonces, este es limitar con el tiempo, ¿ya? Limitar al tiempo. Ya, entonces, ustedes deben limitar eso, ¿no? Digamos, un año, dos años, tres, depende ya, pues, de que sus conocimientos, ¿no? Yo quiero limitarlo solamente a los últimos cinco años, ya, bueno, ya, pues, al último año, muy bien. Las bases teóricas, ¿no? Acá tengo que poner las bases teóricas generales, ¿ya? Y pongo, por ejemplo, qué es un tratamiento químico, qué es un tratamiento biológico, ¿no? Y todo lo que viene al caso, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo hacer mi marco teórico diciendo, bueno, qué es un tratamiento químico, ¿no? Qué es un tratamiento biológico, qué es un efluente, ¿no? Qué son los cianuros, qué es una escala laboratoria y una escala real, ¿no? Todos esos conceptos tienen que usted poner, no se llama, que no hay que hacer acá copia y paste, ¿no? Hay que poner un resumen. No, hay que poner acá información. No vamos a poner datos, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿cuáles son sus bases teóricas, señores? Entonces usted no va a poner nada, pero ahí está en el informe, ¿no? Este ya lo he puesto ahí, ¿no? Es un copy paste, no, no es así. No, justamente el marco teórico es para que usted aprenda todo esto, ¿no? Que tenga toda esa información como suya para que pueda en todo momento teorizar, ¿no? Las definiciones principales generalmente son ya de tipo particular. De tipo particular, ¿no? Entonces ahí usted tiene que poner los procesos que va a hacer usted, pero en forma particular. Por ejemplo, el proceso en laboratorio. En el caso que estamos viendo, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá el proceso en laboratorio es su aporte. Bueno, el proceso en laboratorio, ¿no? Las limitaciones, las dificultades, la aplicabilidad. ¿No? Entonces ahí tiene que poner los datos particulares. Y también tiene que leerlo, ¿no? Entonces eso, esos tres partes conforman el marco teórico. Y usted, usted lo tiene que, digamos, hacer, ¿no? Lo tiene que hacer. Siempre tiene que tener, toda investigación tiene que tener marco teórico. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? El marco teórico varía, pues, de tema a tema, ¿no? No, no. Si uno hace, por ejemplo, la exhibiación, tiene un marco teórico diferente que una persona que hace solubilidad, ¿no? Una persona que hace densidad de soluciones, ¿no? Procesos de medición de pH de, digamos, de yogur en base a harinas, ¿no? Son diferentes investigaciones, ¿no? Cada uno tiene su propia teoría y cada uno tiene sus propios antecedentes. Acá no hay prohibido copy-paste acá, pero yo voy a ver en los trabajos que ustedes hagan que no haya copy-paste, ¿no? Tienen que entender, ¿no? Tienen que mencionar con sus propias palabras. Y ahora, si ponen, este, digamos, hay partes en que es difícil, digamos, convertir a sus propias palabras, ¿no? Entonces, este, lo que pueden hacer es poner entre comillas, ¿no? Comillas, ¿no? Entonces, ponen una, o sea, por ejemplo, este, la exhibiación, proceso de solubilidad, ¿no? Procesos de solubilidad. Que es una exhibiación, proceso de disolución de un soluto en un líquido. Naturalmente, este concepto que se viene a hacer, este, la exhibiación, usted no va a poder convertirlo, ¿no? El proceso de disolución de un soluto en un líquido no tiene palabras, ¿no? Es la misma, entonces ponen hasta, acá ponen este, enunciado, ¿no? Lo dijo tal este señor Pérez, ¿no? Lo puso el señor Pérez, en 1998, en su libro, La exhibiación. Ponen así, ¿no? Es un enunciado, ¿no? Entonces, está usted encomiando porque dice que este concepto se lo debe al señor Pérez, que lo formuló en 1998, en su libro, La exhibiación. Pero, generalmente, las otras partes sí tiene que usted, este, digamos, procesarlo, ¿no? Y explicarlo en sus propias palabras, ¿ya? Ok. Preguntas. Estamos en el marco teórico, ¿no? Es la primera parte después de lo que es la idea, ¿no? Primero nace la idea y luego el marco teórico. Entonces, empezamos con nosotros, nuestra investigación, haciendo el marco teórico, ¿ya? Ese es el inicio de nuestra información, ¿no? Cuando ustedes presenten su trabajo de investigación, van a tener primero que hacer el marco teórico. ¿Ya? Y el marco teórico consta de tres partes que ustedes den, ¿no? Y ayer se ha explicado en qué consiste cada uno de ellos. Luego de que ustedes ya elaboren el marco teórico, ya hicieron el marco teórico muy bien, ¿no? Entonces, hacemos el planteamiento con el objetivo del problema. ¿Cómo planeamos nosotros, digamos, cómo sustentamos el problema? ¿No? ¿Cuál van a ser, digamos, las variables que van a incluirse en nuestro trabajo de investigación? Entonces, el planteamiento conjetivo del problema o el planteamiento del problema, ¿no? Podría ser así, ¿no? O sea, ya sabemos que es cuantitativo, ¿no? Eso no podemos sacar. Simplemente poner planteamiento del problema o planteamiento de la investigación, ¿no? De la investigación, ¿ya? Que es diferente al diseño de la investigación, ¿ya? ¿Cómo planteamos investigar? Entonces, acá nos dice, Sampierre nos dice, el planteamiento del problema es el centro, ¿no? Es el corazón de la investigación. Vista o define los métodos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el planteamiento de la investigación? Nos hacemos, por ejemplo, formulamos las variables. ¿Qué variables van a intervenir en nuestra investigación? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a resolver? ¿Cuáles son los límites de nuestra investigación? ¿No? Y entre otras cosas que vamos a ver en el siguiente cuadrito, ¿no? Entonces, cuando hacemos planteamiento del problema, ¿no? O planteamiento de la investigación, digamos, ¿para qué es útil? Para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, ¿no? Y para determinar las variables. Entonces, el planteamiento del problema tiene dos puntos, ¿no? Uno es los criterios, muy importante, acá. ¿Qué criterios debe tener nuestro planteamiento del problema? O sea, ¿qué es lo que debemos considerar? ¿No? Y los elementos o las partes, ¿no? Partes, ¿no? O sea, quiero hacer planteamiento. ¿Cuáles son las partes? Ah, debo buscar sus objetivos, las preguntas, justificación, viabilidad y los alcances del estudio. Entonces, ¿pero con qué criterios? Primero, debo establecer criterios, ¿no? Entonces, mi planteamiento debe ser así. Primero, mi criterio debe ser de que el problema debe ser delimitado. Delimitado, ¿no? ¿Por qué delimitado? Porque yo no puedo investigar, pues, en un rango muy amplio. ¿No? Por ejemplo, puede investigar, digamos, yo tengo una pregunta acá, ¿no? Digamos, la temperatura será influencia, tendrá influencia, ¿no? Por acá. En la densidad de la solución. Muy bien, ya tengo ahí un proyecto de investigación, ¿no? Que va de la pregunta, dice, ¿la temperatura tendrá influencia en la densidad de la solución? Ah, no. Pero vamos a ver acá, que hay que delimitar el problema, nos dice. Ah, entonces, yo no puedo trabajar, pues, la temperatura, digamos, de, de, digamos, de menos, menos 80 grados Celsius hasta, digamos, hasta 1000 grados Celsius, ¿no? Ah, no, pues, entonces, voy a delimitar mi problema. Mi problema va a ser así, limitado. La temperatura va a tener un rango de, mi estudio va a tener desde 15 grados hasta 90 grados. En ese rango yo voy a ver si esta temperatura influye sobre la densidad de la solución, ¿no? Estoy delimitando el problema. ¿Por qué delimito? Porque me permite tener, digamos, me permite, digamos, ahorrar recursos, ¿no? Y me permite también ser un marco de referencia para futuras investigaciones, ¿no? Si alguien revisa mi investigación va a decir, ah, bueno, este señor investigó de 15 a 90, ¿no? Yo investigaré, pues, desde 90 hasta 150, a ver qué pasa. Entonces, ya la delimitación es muy importante en ese aspecto, ¿ya? La relación entre variables, ¿no? ¿Cuál es la relación entre variables? Ah, ¿qué variables tengo? Ah, tengo dos variables. Tengo temperatura y tengo densidad. Esas son mis variables, ¿no? Variables de tipo cuántico, ¿no? ¿Qué relación hay entre esto? Ah, quiero ver, pues, sí, que cómo afecta la temperatura a la densidad. Esa es la relación. ¿No? Esa es la relación. Formularme con una pregunta, acá está, ¿no? La temperatura tiene influencia en la densidad de resolución, ya es una pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que voy a, que me sirve, ¿para qué me sirve la pregunta? Me sirve para formular mi hipótesis, ¿no? Como vamos a ver después. Entonces, otro criterio que hay que considerar, ¿no? Que hay que tener es tratar el problema que sea medible o observable, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si tengo temperatura, ¿cómo lo voy a medir? Ah, lo mido con un termómetro. ¿No? Si tengo densidad, ¿cómo lo mido? Con un densímetro. Entonces, ah, entonces, está bien. Entonces, su problema, tu investigación se puede llevar a cabo, ¿no? Porque está delimitado, tiene las variables, hay una relación entre estas dos variables, ¿no? Tienes la pregunta, y es un problema medible y observable, porque se puede medir mediante instrumentos, ¿no? O se puede visualizar los cambios, tal vez, ¿no? Ok, entonces, ya tengo esos criterios. ¿Cumple todos los criterios? Sí, muy bien, entonces ya, adelante, sigue, ¿no? Desarrolla tu planteamiento de problema, y tiene que ir a lo que es el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué parte voy a hacer, no? En el informe voy a tener, ¿no? En el informe, esto no se escribe, ¿no? Esto no se escribe, jóvenes, solamente son criterios. Entonces, en su informe, en su investigación, usted va a poner, ¿no? Una página, ¿no? Aparte del marco teórico que usted ha establecido ya, acá, ¿no? Esas tres partes, esto va, va y va, ¿no? Y luego, la siguiente parte serían los elementos del planteamiento del problema, ¿no? Entonces, usted pone acá una página que diga objetivos. ¿No? Y comienza a desarrollar, les comienza a escribir. Los objetivos de esta investigación, ¿no? Es averiguar, ¿no? Si la temperatura tiene influencia en la densidad de la solución. ¿No? Ese es el objetivo de tu investigación, ¿no? Entonces, el otro punto va a ser preguntas, ¿no? Usted pone acá preguntas. Preguntas a resolver con la investigación, ¿no? ¿Qué pregunta voy a hacer, no? ¿La temperatura tendrá influencia en la densidad de la solución? Pone usted, ¿no? ¿Temperatura es una función de la densidad, no? Entonces, esa sería su pregunta, ¿no? Justificación del estudio. Pues tengo otra página, pone justificación. ¿Por qué hace esta, por qué hace esta investigación, no? ¿No? Ah, porque este proceso se aplica en la fabricación de soluciones para limpieza y es importante tener que saber si efectivamente ocurre que la temperatura tiene influencia sobre la solución. Entonces, su justificación. Otra parte es viabilidad. Viabilidad. Significa si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? ¿Qué recursos tiene usted para hacer esta investigación? Ah, bueno, cuento con un laboratorio, cuento con, digamos, cuento con personal, cuento con conocimientos, cuento con tiempo, ¿no? Cuento con dinero, entonces ya puedo justificar que es viable mi estudio, ¿no? Alcance del estudio. ¿Qué tipo de alcance va a ser? Generalmente nosotros manejamos el alcance, ¿qué tipo de alcance, no? El alcance es la, digamos, hasta dónde voy a estudiar, ¿no? Entonces, hay, digamos, hay exploratorio, hay, digamos, hay correlativo, ¿no? Entonces, generalmente nosotros hacemos investigaciones de tipo correlativo, ¿no? Nuestro alcance es de tipo correlativo con enfoque de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, todo esto se pone acá, ¿no? Alcance del estudio, ¿no? Ok, entonces son las, digamos, cuando elaboraron nosotros nuestro planteamiento del problema, ¿ya? Ok, ¿preguntas, jóvenes? ¿Tenemos preguntas? No hay preguntas, ¿no? Entonces, acá están los criterios del planteamiento del problema, ¿no? ¿Para qué se delimita el problema? Ya les he explicado cómo se delimita, ¿no? Hacer un rango, ¿no? Un rango de variables. ¿Entre qué valores va a ir, no? Desde un valor de, digamos, x1 hasta xn, puede ser, ¿no? Delimito el problema, ¿no? La relación entre variables, voy a decir, bueno, hay una variable que es función de otra, ¿no? O al revés, no puede ser, no. Que lo tengan clásico. Para que sea clásico, así, ¿no? Provecialmente variables. Una variable es función de otra, ¿no? La pregunta que ustedes tienen que establecer, ¿no? Y el problema debe ser experimentable, ¿no? Debe ser empírico, ¿no? Debe formular datos experimentales. Que sea posible hacer en un laboratorio. Entonces, esos son criterios, ¿ya? Esto no se pone en el informe, no se pone en la investigación, ¿ya? Donde vamos a ponerlos acá. ¿Qué elementos contienen el planteamiento del problema? ¿No? Tiene que poner usted objetivos, ¿no? Primero pone objetivos. ¿A qué se aspira? ¿A qué cosas quieren llegar, no? Preguntas de investigación también, ¿no? ¿Qué preguntas son derivadas de la idea? Justificar para qué se hace la información, ¿no? ¿Por qué la investigación? Y la viabilidad, ¿no? Si es posible hacerlo, no. De repente no es viable, ¿no? De repente mi investigación es muy ambiciosa. Entonces, bueno, acá también habría que poner los alcances, ¿no? El alcance. El alcance. ¿Qué tipo de alcance tiene? Digamos, este... Hemos dicho que es correlativo por lo general, ¿no? ¿Qué es correlativo? Quiere decir que hay variables, ¿no? Hay relación entre variables. Voy a investigar la relación entre variables. Entonces, son los elementos. Esto sí va. Esto sí va en el informe, en el trabajo. Ya viene así, ¿no? Uno, objetivos. Dos, justificación. Tres, preguntas. Preguntas. Cuatro, viabilidad. Cinco, alcance. Preguntas, jóvenes. Es un resumen, ¿no? Yo pienso que ya ustedes han entendido esto. Estamos haciendo solamente un resumen. Ok. Entonces, una vez que hemos hecho, vamos a ver dentro de lo que es la formulación del problema de investigación. Hacemos la definición del alcance, ¿no? Es el alcance, ¿no? Entonces, hay cuatro tipos de alcance, ¿no? Hemos dicho que hay exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo también. Y explicativo en este caso, ¿no? Entonces, generalmente nosotros trabajamos con el correlacional, ¿ya? Vamos a trabajar solamente con correlacional. No trabajamos con exploratorio, ni descriptivo, solamente con correlacional. ¿Qué es correlacional? ¿No? Hemos dicho que es establecer... ...relaciones entre variados. ¿Qué tipo de relaciones? Realmente son relaciones de tipo matemático, ¿no? O de código. Entre variables, ¿no? Relaciones de orden, relaciones de matemáticos, ¿no? Vamos a establecer ese tipo. De tipo así, ¿no? Y es función de X. O la temperatura es función de la presión, ¿no? O la densidad es función de la temperatura y presión, ¿no? Así. Es establecer las relaciones entre variables, ¿ya? Entonces, hemos visto acá que tenemos cuatro tipos de... ...de alcance, ¿no? Y que hemos visto que generalmente manejamos nosotros lo que son correlacionales. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro concepto, ya, este... ...viamos, mi investigación que ustedes van a hacer en el enfoque cuantitativo. Enfoque cuanti. ¿No? El alcance es correlacional. ¿No? Generalmente para todos. ¿No? Y la hipótesis también tiene que ser correlacional, ¿ya? Vamos a ir a lo que es ya la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿No? Digamos, las hipótesis son derivadas de las preguntas, ¿ya? Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. ¿No? Vienen de la pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos acá? No sé dónde está la pregunta. Creo que está por acá. No sé dónde está la pregunta que hicimos acá. A ver. Dice, ¿la temperatura te da influencia en la densidad de la solución? Y eso va a ser nuestra pregunta, ¿no? Entonces, vamos acá. Voy a formular esto mismo, ¿no? A ver, mi pregunta. Pregunta de lo que es el planteamiento del problema. Digo, la temperatura tendrá influencia en la densidad de la solución. De la solución. No, ya le me dice, oye, este, pero vamos a ver. Acá en esta pregunta, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables tengo acá? Tengo dos, ¿no? Variables cuantitativas tengo. La temperatura y la densidad, ¿no? Listo. A ver, yo tengo la pregunta acá. Vamos a formular la hipótesis, ¿no? Son explicaciones tentativas, dice, ¿no? Pues yo voy a formular. Hipótesis 1. ¿Cuántas hipótesis puedo formular? Cuatro, ¿no? Porque son dos variables, dos al cuadrado. Hipótesis 1, digo, a mayor temperatura, menor densidad, ¿no? Entonces, otra hipótesis que puedo formular. Digamos, a mayor temperatura, ¿no? Tengo mayor densidad. Hipótesis 3. A menor temperatura, mayor densidad. Hipótesis 4. A menor temperatura, menor densidad. ¿No? Tengo cuatro variables. Entonces, cuatro hipótesis, ¿no? Con dos variables. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hipótesis? ¿La hipótesis 1 será cierta? No lo sé. El 2 tampoco, 3 tampoco, 4. No lo sé. La verdad que no sé. Porque justamente la investigación es probar la hipótesis. ¿Y qué consiste la investigación? Es probar. Probar hipótesis. O también dice, dice, validar hipótesis. Yo les pregunto, jóvenes, a ustedes. A ver, al señor Eric Cernamavila, por ejemplo. Le pregunto. La hipótesis 1 que está acá. ¿Es cierto o es falso? ¿Será cierto o será falso? ¿Será cierto o será falso? Díganme cualquier respuesta. ¿Falso, profesor? Falso. No sé si será falso. La verdad no sé si será falso. A menor temperatura, a menor densidad. Posiblemente sí sea falso. Pero eso no le quite de que sea hipótesis. O sea, para mí no me interesa a mí realmente si mi hipótesis es cierta o no lo es. Eso lo voy a probar con la investigación. Entonces, yo, por ejemplo, como tengo cuatro hipótesis, le doy, por ejemplo, al grupo 1 le doy esta hipótesis. Ustedes van a probar esto. Al grupo 2 le doy esto. Al grupo 3 le doy esto. Y al grupo 4 le doy esto. Entonces, ellos tienen que ver si efectivamente... Profesor, la hipótesis 1 es falsa. ¿Por qué? Porque al hacer mi diseño de mi investigación he probado que es falso. Ah, muy bien. No, la hipótesis 2 de repente otro grupo me dice, profesor, la hipótesis es cierta. ¿No? Porque he probado, hice mi diseño de investigación y me salió muy bien. Entonces, la investigación, ¿qué cosa es? Es simplemente probar una hipótesis o validar una hipótesis. ¿Cómo lo voy a validar? ¿Cómo lo voy a hacer esto? Ah, tiene que ser un diseño. Diseño de la investigación. Ese diseño de investigación ustedes lo vamos a tratar ya en el tema, digamos, después del examen. No vamos a empezar con el diseño de investigación. Aunque ya habíamos empezado ya una introducción a eso. Pero eso no entra en el examen, ¿ya? Entonces, vean, jóvenes, que acá vamos a nosotros a, digamos, a probar la hipótesis, ¿no? Vamos a ver si efectivamente nuestra hipótesis estaba bien o estaba mal. No me interesa, ¿no? La investigación no es exitosa si probamos que está verdadero, ni tampoco es, si es un fracaso, si probamos que es falso. No es así. La investigación es suficiente con validar. Validar mi hipótesis, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ok, acá tienen conceptos de variables que ya hemos hecho, ¿no? Que son las variables, ¿no? Ustedes saben que es una variable, es una, es un, digamos, es una representación, ¿no? De un valor, ¿no? Que no tiene valores constantes, ¿no? Que puede fluctuar dentro de un determinado rango, ¿no? Las características de una hipótesis. Una hipótesis tiene que referirse a variables, ¿no? Tienen que ser reales. ¿Ya? Las variables o los términos que se mencionan en la hipótesis deben ser, digamos, medibles, ¿no? Deben ser medibles, ¿no? Como los criterios del diseño que hemos hecho. Y la relación entre variables debe ser lógica y clara. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es? Eso es lógico y claro, ¿no? O sea, así no sea cierta, ¿no? Yo, a mi relación es a mayor temperatura, menor densidad. Pruébelo usted, ¿no? Pruébelo. Haga una investigación y pruebe si esto es cierto o no es cierto. Usted verá, pues, qué método utiliza, ¿no? Eso sea en el diseño de la investigación, ¿no? Voy a, digamos, voy a calentar agua y luego voy a medir la densidad, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un método, ¿no? Puede haber otros métodos también. Entonces, eso ya es parte del diseño de la investigación. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, este, pienso que ya están, el examen no va a ser muy complicado. Son 20 preguntas, ¿no? Un punto cada uno. El día 9, el día 9 de junio, ya nos vemos. Para, máximo 6 y cuarto, joven, ¿ya? Máximo 6 y cuarto. Si usted ingresa 6 y 20, ya no va a poder ingresar lamentablemente. Solamente las personas que llegan a 6 y cuarto. ¿Ya? Tienen 15 minutos para ingresar. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, finales? Para ya dar por culminado la clase de hoy. Profesor, una pregunta. Sí. Disculpe, usted había dicho que los grupos eran de 5 personas, más o menos, ¿cierto? Pero, como yo no conozco a nadie, solamente lo hice con una compañera, nada más. Ya está bien, no hay problema. ¿No? Si hay algunas personas que no han conseguido grupo, lo pueden hacer solos. El trabajo no es tan extenso. Lo importante es que, 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 que lo hagan simplemente, ¿ya? No es necesario estar en grupo. Pero un grupo máximo de 5. Algunos me dijeron un grupo de 6, bueno, ya les acepté, pero, como cuando piden permiso. Pero, generalmente, de grupo de 5, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se puede hacer individual? Claro, se puede hacer individual, claro. Mejor de hoy, ¿no? Porque aprende, aprende mucho más. Aprende mucho más. Claro. Porque el trabajo no es tan extenso. ¿No? Bien, jóvenes. Entonces, si no hubiera otra pregunta. Una pregunta, como, ya, el examen va a ser un formulario, ¿no? En el cual ustedes van a tener que introducir sus datos. Ya, para personalizar el examen. Y va a ser de 20 preguntas a un punto cada uno. No, una vez que culminen el examen, después, este, después 10 minutos, ya las notas están publicadas en Facebook, ¿ya? Procuren dar buenos exámenes para que se hagan famosos. Bien, jóvenes. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Preguntas. No se olviden de poner en el chat su nombre y su DNI para considerarlos en las asistentes, ¿ya? Si no, lo voy a poner falta. Entonces, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Listo, jóvenes? ¿Están listos para el examen, ya? Ya, profesor, está bien. Listo. Cuídense bastante, jóvenes. Y mucha suerte la semana que viene. Pero, profesor, una consulta. Igual las clases están grabadas, ¿verdad? Sí, están grabadas. Todas las clases están grabadas, jóvenes. Inclusive, es la que está acá. ¿Ya? Solamente tienen que ir al canal de YouTube, ¿ya? Listo, jóvenes. Chao, chao. Cualquier consulta me la pueden hacer por Facebook o por WhatsApp. Yo les voy a ir con gusto, voy a responder. Listo. Chao. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Chao, profesor. Cuídense. Gracias. Chao, profesor.